Este verano pasado, fui en un viaje a Guatemala con mi mejor amiga Emily. Guatemala es un país de América Central. Estuvimos allí por dos semanas. La primera semana, viajamos a pueblos pequeños en la ciudad de Tecpan. Trajimos medicina y doctores a la gente allí. En los pueblos de Tecpan, la gente es muy pobre. Tenían agua sucia, por lo que mucha gente tenía parásitos. Muchas personas también tenían problemas estomacales porque comen solo comida picante. Enseñamos a la gente cómo ser más saludable y también les dimos medicina. Encontramos a muchas personas en los pueblos. Hablé con una niña llamada María Anita. Me sorprendió saber que ella tenía un Facebook, incluso en su pueblo remoto. Después de la primera semana, Emily y yo comenzamos a viajar en el país. En Tecpan, vimos a las ruinas mayas. También fuimos Antigua, la ciudad de Guatemala, Paradón, Panahachel, Semuc Champé y Lanquín. En Antigua, anduvimos y compramos mucho. Mi parte favorita de la ciudad fue el Calle de Arco. En Paradón, dormimos en chozas de tiqui en la playa. Mi lugar favorito viajamos fue Semuc Champé. Este lugar tiene piscinas naturales que exploramos. Quise quedarme allí para siempre. También fuimos buceo en cuevas allí. En las cuevas, la única fuente de luz fue una vela que nadamos con. En Panahachel, fuimos en un barco en el lago de Atitlán. Está rodeado por tres volcanes. También tomamos caballos hasta el volcán activo. Guatemala fue muy divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!